¿Cómo evitar y gestionar novedades de tu tienda? Las novedades se presentan cuando no se logra hacer la entrega efectiva de un pedido. Tener en cuenta, al no lograr la entrega se vuelve un costo de oportunidad al no cerrar la venta, un sobrecosto al implicar acciones adicionales para el cierre de la venta, llamadas, recurso humano, tiempo. Puede presentarse un deterioro de los productos en los transportes de ida y vuelta. Causales más comunes. No se encuentra la dirección ingresada para la entrega. El comprador no cancela el pago contra entrega. No se logra contacto con el comprador al momento de la entrega. No se encuentra la dirección ingresada para la entrega. El campo de dirección en el proceso de compra no tiene límite de caracteres, por ende, sugerimos solicitarle más información al cliente para que, además de la nomenclatura, se ingresen datos que faciliten a los funcionarios de la transportadora identificar el punto de la entrega, como barrio, edificio, unidad, apartamento, puntos de referencia, como iglesias, escuelas, supermercados, hospitales, etc. Ejemplo de una dirección descriptiva. Carrera 7A, número 50 sur 40, kilómetro 14 vía Las Palmas, junto al centro comercial Viva Las Palmas, unidad Luna, casa número 82. 2. Recomendaciones. Rectificar con el cliente que la dirección se haya escrito correctamente. Verificar si la dirección existe en Google Maps. Nota. Entendemos que se presentan desaciertos en el proceso logístico y les agradecemos nos reporten los casos puntuales para recomendarlos y trabajar en aspectos de mejora a través de servicioalcliente.vendelo.com. Tener en cuenta, hay direcciones que, aunque estén registradas en las empresas de servicios públicos, no existen en catastro, ya que pueden estar en una zona de invasión. Por ende, los funcionarios no logran encontrarlas fácilmente con las nomenclaturas ingresadas. El comprador no realiza el pago contra entrega. Posibles causas. El cliente no confirma su intención de compra y, sin embargo, el vendedor monta y despacha el pedido. Al comprador no se le notifica correctamente el valor a pagar, incluyendo el envío. El pedido tardó más días de los acordados en el cierre de la venta en llegar al destinatario. Este se disgusta y se retracta de hacer la compra. El comprador no tenía o se gastó el dinero para pagar la compra al no saber la fecha exacta de la entrega. El funcionario no tiene el cambio para devolverle al comprador la diferencia correspondiente. Sugerencias. Confirmar la intención de compra. Que no sea una compra forzada. No despachar por despachar. Notificar correctamente al comprador el valor a cancelar, incluyendo el envío. Ajustar la promesa de días de entrega. Dos a cuatro días hábiles en el mismo departamento y tres a cinco días hábiles entre ciudades principales. Alistar y solicitar la recogida de los pedidos con la mayor agilidad posible. Sugerir a los compradores tener el monto exacto para cancelar el pedido, ya que los funcionarios pueden no contar con el cambio. Preguntar a los compradores si cuentan con el dinero o si desean que se les entregue justo después de una quincena. De esta manera, la tienda puede calcular cuándo realizar el despacho. No se logra contacto con el comprador al momento de la entrega. Posibles causas. El comprador está trabajando o haciendo una vuelta y no está en la dirección establecida al momento de la entrega. El comprador se retracta de la compra o no aparece ni responde. No se ingresó una descripción detallada de la dirección y, por ende, no se logra contacto. Ejemplo, si es un edificio de muchos pisos y en portería o recepción no conocen al destinatario, difícilmente la transportadora puede identificar a quién o dónde hacer la entrega cuando se desconoce oficina, piso o apartamento. Sugerencias. Ingresar el celular del comprador y hacerle saber que la transportadora le enviará un mensaje de texto en el día en que se va a realizar la entrega del pedido. Sugerirle al comprador que, en caso de estar por fuera del domicilio que estableció para la entrega, deje el dinero con alguien más para que pague y reciba el pedido, un familiar, en portería o con un vecino. Informar que al momento de la entrega, la transportadora no tiene permitido esperar por más de cuatro minutos para ser atendido por el destinatario. Agradecemos reportar los casos puntuales en donde se considere que la responsabilidad recae sobre la labor realizada por la transportadora, a través del correo electrónico. Si logramos tener en cuenta estas sugerencias, seguro el nivel de efectividad en la entrega será mucho más alto, haciendo más eficiente y rentable tu negocio. ¿Cómo gestionar la solución de las novedades de forma fácil y efectiva? Sabemos que las novedades hacen parte del proceso de venta, por eso te facilitamos la forma de solucionarlas. Nuestra gestión. Cada que se generen novedades, nosotros te informaremos vía correo electrónico con un consolidado de los fines que presentaron novedad y sus datos respectivos. Número de guía, número del pin, causal de la novedad, nombre del cliente, valor total de la transacción, ciudad, dirección, teléfono del cliente y un campo de solución. Tu gestión. Contacta al cliente, gestiona una solución de acuerdo a la novedad, pacta una nueva fecha de entrega e ingrésale en el campo Solución. Nota. No te comprometas con horarios exactos de entrega. Recomiéndales dejar el dinero con algún portero o vecino. Una vez diligenciado, responde a nuestro correo cuanto antes, para nosotros poder informarle la solución a la transportadora y evitar que se pierda la venta. Recuerda informar las soluciones de tus novedades a través del correo electrónico con nuestro equipo de servicio al cliente.